Hace poco más de un mes que salió a la luz que Pablo Urdangarín estaba enamorado de una amiga de la infancia llamada Joana Zot, una relación que parece estar más que consolidada, puesto que Joana se ha convertido en el mayor apoyo de Pablo y ya es habitual verla animándole desde las gradas durante los partidos de balonmano. Demostrando que es su mayor fan, la catalana no perdió ni el tiempo en cambiarse de ropa y tras disputar un encuentro con su equipo de voleibol y todavía con la equipación deportiva puesta, acudió en moto a la ciudad deportiva de Barcelona para ver a Pablo dándolo todo en la pista. Joana intentó pasar desapercibida disfrutando del partido de su novio desde un lugar discreto en las gradas, de lo más sonriente e incapaz de disimular su orgullo cada vez que su novio tocaba la pelota. Una vez acabado el encuentro, la nuera de doña Cristina, a la que ya conoce y con la que mantiene muy buena relación, abandonaba el polideportivo en solitario con el casco de su motocicleta en la mano, muy tímida y evitando en todo momento ser preguntada por su historia de amor.